Buenos días, mi nombre es Fernando Ruiz Ruiz. Yo me encuentro en uno de los puntos más concurridos del mundo. Times Square en Nueva York para mostrarles esto. Voy a mostrarle al mundo lo que realmente está pasando en México y en especial en mi estado. Chiapas, México. Tierra de secuestradores. Lo que ven ahí son cabezas, una hielera. Lo que ven allá es un cuerpo desmembrado. El gobierno cobarde que deja a sus ciudadanos morir. Ese es el gobierno que tenemos. Mi padre fue secuestrado y la respuesta del gobierno es que la zona donde fue secuestrado está tomada por el narco y ellos quieren evitar confrontación y no podían mandar a nadie a buscarlo. Esa fue la respuesta y ese es el resultado de la estrategia de abrazos no balazos implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué cobardes, qué cobardes. Este es el resultado. Gente muriendo sin tener nada que ver. Hoy hago el llamado porque yo no me voy a callar. Yo voy a seguir buscando a mi papá. Este es el resultado del narcogobierno. Este es el resultado de un narco presidente que lo único que ha hecho es defender a los delincuentes y dejar a su suerte a los ciudadanos. Y si el gobierno no hace nada, nosotros sí. Yo no voy a olvidar a mi padre. Porque si la ciudadanía no tiene paz, el gobierno tampoco. Gracias. 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 Gracias.